Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con esta Jeep 4x4 de la Sheriff de aquí de GTA 5 Que espero que les encante, que les guste mucho Ya tenemos nuevas cositas, hay nuevas misiones en el juego Poco a poco van a ir viendo cosas muy pro, muy chidas eh Así que estén atentos a este canal porque se vienen cosas muy buenas amigos Vean esta hermosura de Jeep, vean esto No, 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 es una hermosura Ahorita lo que estoy esperando son unas buenas misiones Vehículo incendiado, vamos por allá rápidamente Oh no manches, no manches, pero no le paso nada, vieron eso Que paso, what Ven, que es lo que les digo, esta super loco el día de hoy Vehículo incendiado, pero pues que quieren que haga Vean la Jeep, no, 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 es una hermosura de camioneta Tengo un extintor, pero pues el vehículo ya se ha incendiado amigos Llama a la grúa y presiona para finalizar esta llamada Aquí un problema, el radio como pueden ver no lo tengo Entonces esta misión no la podré hacer el día de hoy Pero la vamos a dejar pendiente para un próximo video Vámonos, 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 rápido, rápido Porque el día de hoy va a estar cargado de misiones Otra misión, vean esto amigos No, 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 está super chido el día de hoy El solecito, el día, el ambiente, esta Jeep No, todo perfecto, todo se alineó correctamente Vámonos ¿Qué está pasando aquí? No, no, yo no arreglo carro señor Yo vengo a solucionar problemas difíciles A ver, pues vamos a checarlo Sí, sí, mire señor Las bujías se calentaron y no prende el radiador Se calentó, perdón ¿Qué? ¿Listo? Simón, Simón, que le vaya bien señor No quiere darnos palchesco, ¿no? Bueno, que le vaya bien Vamos a la siguiente Persecución veloz Ok, ya dijo, ya dijo Vamos por allá rápidamente Voy a agarrar los caminos como les prometí amigos Vean esta patrulla Si quieren otro video, pero en las montañas con esta Ok, ok, se me acaba de ocurrir una grandísima idea Ok, ok, se viene un video muy bueno, ¿eh? Se viene un video bastante cool Vamos, vamos a la persecución amigos Voy a prender la sirena Vámonos Ricky, vámonos Ok, ok Sospechoso ¿Qué? ¿Adentro de la prisión? ¿Cómo es esto posible? Oh, oh, está escapando Está escapando de la cárcel No manches amigos Ok, como no puede salir por aquí Vean eso Esto parece de película Diferente sirena Sirena de persecución Vamos por allá, vamos por allá Ahorita nos van a tener que abrir la puerta Vamos rápido, rápido No, 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 no Quiero la computadora No manches Soy policía, abranme Ey, por favor Amigos, ¿vieron eso? Me acaba de matar los mismos policías de mi zona Del lugar de donde salí a trabajar Estamos de vuelta, estamos de vuelta Vamos a ver otra misión Pues Nos mataron nuestros mismos compañeros ¿Persicuciones Tom 2? ¿Qué es eso? ¿Un carro? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ok, ya lo tienen Ya lo tienen Ya lo tienen Oh, vean esto No manches A ver, a ver Cuatro patrullas, amigos A ver, no señor Ocupo que se baje del vehículo Voy a investigarlo rápidamente Vean la jeep, amigos Qué padre se ve Ok Sospechoso Arrestado Hasta el momento de ahorita Porque necesitamos checar la base de datos Sospechoso en custodia Perfecto Candon Cage Se llama Pero primero vamos a checar aquí en la computadora A ver si es cierto A ver Vamos a ver Login Candon Cage Arrestado por violencia criminal Delincuente Robo agravado Algo así dice, amigos No tiene permitido usar armas Licencia válida Pero sí Tiene que ser llevado a Los separos Para que le den un trato especial a esta persona Vean, amigos Qué necesario es el radio No lo tengo El radio es para llamar En botón de pánico En caso de que necesitemos que vengan a ayudarnos Para que venga la grúa Cosas por el estilo Pero no lo tengo No me quiere funcionar No sé qué está sucediendo Pero no Para el próximo video Ya se los traigo Eso sin falta Vamos aquí Es que como ya le metí Un buen de cosas, amigos Tengo que investigar perfectamente Cuál es el error que está dando Por qué no lo agarre y todo Pero en serio Ya para el próximo Se los traigo Listo Y a todo dar Ok Vamos por aquí Miren Creo que aquí puedo hacer algo, eh Ahorita voy a ver si funciona Perfecto, amigos Tengo una persecución Bueno, no una persecución Mejor dicho Acaban de presionar El botón de pánico Un oficial Y voy a hacer la misión Vamos, vamos Rápido, rápido Este es Espero no esté sucediendo Nada malo Vamos a verificar Ahorita rápidamente No, al parecer no Ok Vamos a irnos Tenemos una actividad terrorista Vamos a apagarla Vamos a acabar con esto Ok, amigos Estamos de vuelta Nos acaban de Hacer una llamada De una persona Que es buscada por la policía Entonces vamos a ir a arrestarla Al parecer Es una mujer Entonces vamos a investigarla Vamos a ver Todo acerca de ella Espero ya salga El radio Ahorita Si lo necesito Y si no Lo voy a investigar Aquí en la computadora Del auto Vean esta hermosura, eh Está perfecto Creo que deje muchas veces Que esta camioneta Es la más linda Que he visto Pero Me encanta, amigos Está bastante cool Ok Ok, ok Señora, ¿vos se está arrestada? ¿Vieron esa nueva forma De arrestar a las personas, amigos? Es que tenemos que seguir innovando Señora, no se mueva Está usted arrestada Por Cargos penales Pues en sí Es lo que tiene Eh Señora, por favor Usted está arrestada Ok, lo vamos a arrestar Por cierto, amigos Eh Esta semana Y la semana anterior No estuve subiendo videos Todos los días Pero Este Eh Ya se vienen ahora sí Videos todos los días Así que estén muy atentos Se vienen cosas muy, muy, muy Geniales a este canal Muchas gracias por todo el apoyo Y a toda la gente Que se está quedando O que todavía sigue aquí De verdad les agradezco No se van a arrepentir Van a ver cosas Muy, muy, muy padres Y pues a darle, amigos Porque esto apenas Está comenzando Vamos a investigar a la señora Eh Da Ok Sí, violencia Ok Buscada por la policía Perfecto La arrestamos Ok Vamos a proceder A llevarla, amigos Personalmente A los separos Porque he visto Muchos comentarios De oye, Edgar No manches Siempre le hablas A alguien más que venga Por las personas Deberías de llevarlo Tú En esta ocasión Lo vamos a llevar Para ver qué tal Cómo está Vean aquí Esta camioneta No, no, no Sin problemas En este tipo de terrenos No, no, no Uy, pensé que me iba a voltear Amigos Lo sentí cerquitas Vamos por aquí Vean esto Por adentro Está más o menos Que digamos No está muy bien hecha aún Está en base Eh A una anterior Y por eso es que está en beta Pero poco a poco Las van mejorando Es lo que les digo, amigos Se vienen cosas Bastante cool Vamos a Tengo hasta miedo De dejarlo en esta En esta prisión Eh Porque Hace ratito Me dispararon Siendo yo policía No sé si Bueno, si lo vieron Porque si Ya están hasta esta parte Es porque ya vieron Todo lo demás Entonces, sí, amigos Acabaron conmigo Esto está súper raro Vamos a llevarlo Personalmente Hasta los separos Hasta la cárcel, amigos Vamos Ahí está Vean Ya estamos aquí Tenemos la puertita Segunda puerta Primera celda Ok, lo vamos a dejar En esta celda Esta señora Señora, pásale Que tenga un buen día Usted era buscada Por la policía Y pues ya se le acabó Su libertad Ahora sí Está encerrada Vámonos Vámonos Ok, excelente Sigamos con las misiones Amigos El día de hoy Se está poniendo Bastante bueno Tenemos una persona Posible Que se encuentra Posiblemente Drogada Y está haciendo Cosas que no Debería de hacer Entonces vamos a ver Qué tal responde Esta misión O pueden ver Hay misiones nuevas Y eso no es todo Esos son como El 5% de misiones Que hemos hecho hoy De todas las nuevas Que hay A ver No me vuelvo A meter a prisión Es en serio Lo voy a disparar A ver si hace algo Ok Dejó de bailar Obviamente no lo maté Ok Ya no sigue bailando Voy a disparar al piso A ver si hace algo No, tampoco Está raro amigos No me voy a meter Voy a cancelar la misión Obviamente tengo miedo De que vuelvan a acabar conmigo Ok, nos subimos a la patrulla Oigan Está chido Estaría chido Ser patrullera En una de estas Ok Tenemos otra Misión Un conductor Bajo la influencia Del alcohol Entonces vamos a arrestarlo Vamos a proceder A arrestarlo Rápidamente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Si se puede Si se puede Amigos Lo que no me gusta De esta camioneta Es que no es muy Muy rápida Que digamos Entonces Si es como difícil Arrestar a las personas Pero no, imposible No, imposible Si podemos No, te vas a frenar Allá arriba No, tienes que bajar Ahí está, ahí está Está bajando Está bajando Sí, perfecto Perfecto Para poder arrestarlo En serio Una minivan Una minivan Contra mi jeep Bueno, vamos a ver Quien gana A ver si es cierto 3, 2, 1 Vámonos Vamos, vamos Amigos Estoy concentrado En la persecución Porque quiero que salga bien Casi siempre La persona muere O choca Y muere Entonces quiero que En esa ocasión Salga bien Hacer el trabajo bien Y limpio Ya pedí Refuerzos Que son dos helicópteros Entonces creo que Eso nos va a ayudar Bastante para poder Arrestarlo Viene, viene, viene Viene, viene Ok, ok Se salió, se salió Se salió Oh, no manches Ok Nosotros no nos podemos Voltear Somos policía Somos La unidad especial El sheriff especial Con sombrerito Y todo Eh, vieron eso Eh, súper Profesionales Muchos más Me hicieron ese Que a traerlo Con un caballo No amigos Creo que eso no existe Corre, corre Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Ahí va Es nuestra oportunidad Muy, muy, muy Muy Vamos Lo tenemos Casi Ahí está Perfecto Perfecto Usted está arrestado Amigos No se mueva Le aventamos La pistola eléctrica Que creo que tiene Otro nombre en inglés No recuerdo muy bien El nombre Está señor Usted está arrestado Muchas gracias Por el apoyo De los helicópteros Porque sin ellos Esto no hubiera sido posible Ah, no es cierto Yo los arresté Sin su ayuda Ahí está Vamos a arrestar El sospechoso Vean Tenemos Supuestamente El apoyo De dos helicópteros Pero solamente Vi a uno Vamos a llamar Para que vengan Por él Ok amigos Estamos en Sonora Center Entonces vamos a llamar A Digo En el radio decía Que estamos en esta ubicación Como pueden ver Ahí abajo Donde dice Edgar for the win Al lado del mapa Es la ubicación exacta De donde nos encontramos Ya llegaban por el sospechoso Mi patrulla está por aquí No se ve Porque tiene una resolución Muy alta Pero aquí está Aquí está Vámonos Ok amigos Lo cambié un poquito de noche Nos acaban de hacer otra llamada De una persona Que es buscada por la policía No sé por qué Se les ocurre venirse Donde está La El penal De máxima seguridad Aquí de GTA 5 No sé por qué Se les ocurre venirse Para acá Yo ando por aquí Porque esos son los lugares Que manejan los sheriff Aunque se viene un video Bastante, bastante bueno También de sheriff Bueno El nombre es secreto aún El nombre es secreto Vamos a arrestarlo Y vamos a proceder A llamar A una Personalmente A una patrulla Para que venga Por esta persona Rápido Ok Lo arrestamos Perfecto Y presionamos Número 8 amigos Para que vengan por él Por ella Mejor dicho Perfecto Perfecto Tenemos otra misión Conductor Bajo las influencias Del alcohol Entonces vamos a arrestarlo Vamos Solo que me gusten Las camionetas 4x4 Amigos Que nos podemos meter Por donde nosotros queramos Sin problemas De nada Viene 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 Ok Ok ¿Cuál es el carro? Va a ser un carro deportivo De seguro Lo más probable Bueno Es casi deportivo Vamos a aplicar maniobras Amigos He aquí el problema De los autos Bastante grandes Bastante robustos 4x4 Que es que atraviesan Cualquier obstáculo También los autos De los sospechosos Y eso es más difícil Arrestarlos Siento que esta persecución Va a ser larga Siento que va a ser Muy larga Ahí está Lo tengo Lo tengo Lo tengo A donde vas No No manches Ahí está Perfecto Perfecto Vamos No 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 Apuchamos una llanta Ya se está haciendo de día, vean Desde la noche hasta la madrugada Lleva esta persecución Amigos, es que a veces así el trabajo es de difícil Y más ahora que tenemos nuevas cosas Entonces todo se complica un poquito más Es mío, no, no, no manches Es todo lo que no me está gustando del 4x4 Vean que fácil Atraviesa, se mete Rompe, cruza, lo que sea Entonces eso como que no es muy bueno que digamos Viene, viene Ahí está, ahí está, ahí está Es mío, es mío, ahora sí, ahora sí, vámonos No, 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 se va, se va, se va Amigo, estás arrestado Ok, pero ya tiene ponchadas Dos o tres llantas Neumáticos Entonces, eh, creo que ya no va a llegar tan lejos Ahí va, ahí va, ahí va Lo tenemos, lo tenemos Es mío, es mío Ahora sí, ahora sí Ya no se me va amigos, en serio, ya no Ahora sí, ahora sí Ahora sí voy a utilizar esta No te muevas amigos, estás arrestado Arriba de las manos Tienes cargos por conducir bajo la influencia del alcohol O drogas de seguro Entonces no sé muy bien por qué lo estamos arrestando Pero es una de esas dos causas El motivo de su arresto Vamos a proceder a llamar al número 8 Para que vengan por él Y perfecto Vean Ok, ya salió el radio ¿Hasta cuándo me doy cuenta? Al parecer ya cambiaron las funciones Ahora tenemos que presionar una tecla Para que aparezca Muy bien, muy bien, eh Me gusta, me gusta Llegó la señorita Que es una sheriff También, es que por estas zonas Donde se maneja el sheriff Amigos, por eso andamos aquí Pero como han visto películas Los sheriff chidos Así como yo Andan vestidos así Y todo súper cool Y bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Si es así me apoyan bastante Que dejen un gran like Un comentario Lo compartan en todas sus redes sociales Facebook, Twitter Instagram Todas las redes que tengan Me sigan también en mis redes sociales Porque estoy subiendo cosas muy buenas Y nos vemos Hasta la próxima